Paro Nacional de Bancos, aquí en Villa María también ha aplicado la normativa, esto es respecto al reclamo que están haciendo para la reincorporación de empleados de Tucumán. Se ha adherido absolutamente en todos los bancos de aquí de la localidad, como pueden observar, Paro Nacional Bancario. La gente se encuentra con que, bueno, la puerta se encuentra abierta, pero solo para acceso a los cajeros automáticos. No hay atención al público, y esto es lo que nos manifestaba y nos decía el representante aquí de la bancaria en Villa María. Bueno, los motivos son el pedido de reincorporación de 36 compañeros, se santeó en la caja popular de ahorro de Tucumán, y una represión brutal que la policía tucumana ejerció sobre los compañeros ante una manifestación que se hizo el martes 13 de mayo. Bueno, todo esto motivó una serie de medidas de fuerza, porque aparte hubo 22 heridos, 4 de ellos de gravedad, hay uno que todavía permanece con riesgo de perder la visión de un ojo, y la semana pasada nos movilizamos masivamente a Tucumán, y ahí fue donde se determinó la realización de este paro. Sí, el mismo día que se hizo la movilización en Tucumán, ya se había decretado por todos los secretarios que habían asistido el paro para el día 29. O sea, la única posibilidad que existía de que este paro no se hiciera era que el gobierno de Tucumán acatara la reincorporación de los 36 compañeros que ya había sido intimada por el Ministerio de Trabajo a través de las negociaciones que se habían llevado adelante. La conciliación obligatoria en este caso no tiene fundamentos, porque ya el Ministerio de Trabajo a nivel nacional determinó la reincorporación de los 36 compañeros despedidos en Tucumán, y el gobierno tucumano no ha acatado esa decisión. Cuando el Ministerio de Trabajo dictamina una resolución, se transforma en una ley, y en este caso el incumplimiento la tiene el gobierno tucumano, por ese motivo la asociación bancaria no ha acatado la conciliación obligatoria desconocida, porque no se puede conciliar sobre ya un tema que en este caso ya tiene una sentencia.